Miren la actitud de una pareja de San Luis, Missouri empuñando un rifle y una pistola se ha hecho viral en las redes en las últimas 48 horas. Ellos viven en un vecindario privado y dijeron sentirse amenazados por los manifestantes que pasaron por su casa camino de la residencia de la alcaldesa para pedirle su renuncia por negarse a quitarle fondos a la policía. Ambos apuntaron a los activistas argumentando que entraron en la propiedad sin permiso. Todo esto como ven quedó recogido en ese video en el que se ve claramente como los apuntan. Ahí lo tiene. La Fiscalía de San Luis investiga el incidente resaltando que el derecho a manifestarse pacíficamente no puede ser contestado con violencia. De acuerdo.